Es un placer ser parte de Música para Compartir, soy Facundo Torresán, me acompaña Agustín García en la guitarra y Lisandro González en el bajo. Le vamos a dejar un tanguito montielero de mi autoría que se llama El Bailongo. El Bailongo El Bailongo El Bailongo El Bailongo El Bailongo El Bailongo El Bailongo